¿Dónde están creciendo las empresas? A través del online. No dónde venden más hoy, dónde está el crecimiento hoy de estas empresas y dónde está el crecimiento del retail en online. Y esta frase es tal vez mi favorita, del CEO de Target, y que dijo lo siguiente, Mobile is the front door to Target. Mobile es la puerta de entrada a Target. Hablamos de tres experiencias, la experiencia Mobile Responsive, la experiencia Mobile Adaptive y la experiencia de aplicación web. Sin duda la mejor experiencia de todas es la experiencia de aplicación web. Lo que pasa es que depende de nuestro negocio si vale la pena o no vale la pena tenerla. Si vamos a tener una aplicación web con las mismas funcionalidades que tenemos en nuestra versión Mobile, bien sea Responsive o Adaptive, y no generamos ningún valor adicional, es difícil enganchar a que los usuarios la descarguen, sobre todo si somos un jugador monoproducto o monomarca. No podemos tener en un celular los usuarios las 20 o 30 marcas de ropa que nos gustan y tener 20 o 30 apps en el celular. Vamos a dejar de usarlas. Las apps que son multiproducto o multimarca se vuelven bastante útiles porque desde un solo punto puedo yo acceder a muchos productos o varias experiencias. Entonces para las empresas en general, a menos de que sean multiproducto o multimarca, es difícil encontrar el caso de uso en el cual yo quiero tener una aplicación, a menos de que mi aplicación tenga algún valor, digamos, importante para el usuario. ¿Cierto? Número uno, eso con respecto a las aplicaciones móviles. Que de todas formas, lo que contaba hoy es que creo que van a tender a desaparecer. Google con lo que mostramos hoy de ejemplo de aplicaciones que son cargadas desde el buscador sin tener que descargarlas está confirmando un poco esa tendencia y está diciendo desde el buscador puedo acceder a la misma experiencia de una app sin tener que descargarla. Está en desarrollo, no está para todas las aplicaciones, pero creo que va a ser el futuro. Por el lado de Responsive versus Adaptive. Responsive quiere uno tenerlo cuando de pronto es una empresa más pequeña porque el costo de Adaptive, que es tener una experiencia única en cada dispositivo, es que tengo que hacerle mantenimiento a cada una de esas experiencias. Entonces un ejemplo, si tengo una experiencia para móvil, una para tablet y una para web y algo cambia en mi sitio, tengo que cambiarla en una plataforma, en otra plataforma y en otra plataforma. El costo de mantenimiento, de tener todo igual en todos lados es alto, es desgastante. El beneficio para el usuario es muy alto. Entonces vale la pena tener una experiencia Adaptive cuando mi negocio tiene el volumen suficiente como para que yo me dé el lujo de tener una experiencia diseñada a cada dispositivo. De lo contrario, Responsive va a funcionar bastante bien.